De nuevo, usuarios de la vía que en el sector urbano de Barranca Bermeja conduce al corregimiento del centro hacen llegar a la redacción de enlaces y noticias sus registros de video a manera de denuncia por los piques que todos los días jueves en horas nocturnas se toman el sector donde están ubicados los cementerios del distrito. Estas son imágenes en las que se puede observar la imprudencia y el peligro que representa esta práctica que pone en riesgo la vida de quienes por allí transitan al momento de tan riesgosa actuación. El llamado de los afectados por esta práctica que califican de mortal va dirigido a las autoridades competentes que según ellos no aparecen por el lugar.